Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Gineando en mi caballo por las sierras yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Los mariachis me acompañan cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas aguardiente lo mejor También el tequila blanco con su sal me da sabor Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi amor, 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 ay mi amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡Mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡Mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena, mi corazón!